No, no, no sé, unas cucharadas. Oye, ¿tenéis alguna droguillana en el laboratorio? Eso no es echarle por dos. Hubiera preferido las anfetaminas. Vamos, un par de cucharillas de esto y se acabó. Oye, Gera, ¿qué tal en el laboratorio? Es un paralizante muscula muy fuerte. ¿Quieres adrenalina, eh? ¿La quieres? Oye, ya está bien. Si te pasas incluso te paralizan los musculos que han hecho respiratorios. Es que ya te vale. Sabes que estoy haciendo mal. Mejor para no ser. ¿Parece algo? Nada, nada, nada. Da igual, si te faltan el tiempo. ¿Pones lo haces? Lo que haces, tened cuidado. Así no se lo haga, no se atreve. En realidad está controladísimo. Pero tengo el tiempo tuve algo poco. Bueno, chavales, ahora me toca a mí. Vamos, no se me hagan. Déjame tu tiempo. A mí sí, ahora te hagan aquí. Voy a beberme el puto vaso. Sois gilipollas. Hay que ingerirlo y llenar. Eso es, demuestra que tienes cojones. Joder, Antonio, encima de la cabeza. Joder. Cuidad bien con las tonterías. La de tú, que ya quedan menos balas. Una ruleta rusa. Es mortal. Vamos a tranquilizarnos. Gracias. 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 Gracias.